Hola quimuchitas y quimuchitos, bienvenidos una vez más al canal Si son nuevos las invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierda ningún tutorial de maquillaje También pueden activar su campanita que se encuentra aquí abajito De esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un video Les va a mandar notificaciones y pues así no se van a perder ningún tutorial Así que bueno, yo ya no les hablo más y ahora sí empecemos con este maquillaje Hola, hola chicas, ya me hice lo que es la base y pues el corrector y toda esa cosa Y el polvo, ya lo sellé también, si es que no saben cómo hacerlo pueden buscar algún tutorial de maquillaje que tengo Que siempre voy por paso a paso lo que es el rostro, lo de la cara Bueno, entonces voy a estar haciéndome el contorno ahora sí con ustedes y poniéndome el iluminador Voy a estar utilizando la paleta de Anastasia y voy a estar cogiendo este tono de aquí Entonces con una brocha así angular voy a estar haciéndome el contorno No tiene que ser pues perfectamente solamente como para dar unos ¿Qué les digo? Hasta por aquí como unas zonas de oscuridad No para vernos todas bien flaquitas y lady lady Ya que este maquillaje que voy a hacer pues es uno Pues terrorífico Así que bueno Bueno, según yo lo más terrorífico que puedo hacer Es que realmente no me gusta hacerlo muy muy así también porque Pues quita mucho tiempo Bueno, entonces se pone todo el contorno Por todos estos sitios Quiero para aquí Por aquí Voy a estar poniendo un poquito del contorno aquí chicas En este lado así Una línea pero Pues marroncita Luego aquí vamos a hacer De esta manera Como una Como si estaríamos haciendo pues una boca También voy a trazar un poquito de mi ojo Un poquito aquí Y aquí también hay niños Un poquito Ok Y así ya terminamos todas bien contorniadas En lo que queremos hacer Ahora voy a estar utilizando el iluminador de color pop Ok Ahora vamos a venir Y vamos a estar colocando nuestro iluminador Esto lo vamos a hacer antes ya que Pues después como voy a poner unas cosas No voy a poder hacerlo Así que primero hacemos esto Un poquito aquí en el centro De esta manera Luego voy a venir y voy a estar colocando iluminador Aquí una línea De esta manera Ahora voy a venir y voy a estar colocando un poquito de iluminador En la zona de la frente Lo difuminan súper bien niñas Niñas Aquí vamos a repasar un poco más Con el mismo marrón Que estuvimos haciendo lo que es el contorno Ok Una vez más Hasta que se Este muy profundo Estas zonas Más que nada Ahora voy a estar utilizando Un labial negro Pueden utilizar de esta marca Que es la de Nice Face O puede ser cualquier otro labial O puede ser un delineador también Dependiendo si lo tienen Voy a estar utilizando esta brocha de aquí Esta de aquí es la de Es el número Aguanten L303 Así que ese de ahí voy a estar cogiendo de aquí a poco Y voy a estar dibujándolo Y voy a venir de aquí Y de aquí el comienzo y el final de mi ojo Y vamos a hacer un triángulo De esta manera Pues ahí Tómense su tiempo Para que le salga bonito Así Ahora vamos a estar rellenándolo Ya lo he rellenado Ahora lo que voy a hacer Es hacer la misma cosa Pero en la parte de arriba Así que rellenan Y hacen en forma de triángulo Y luego lo rellenan en negro Ok Ahí lo que voy a hacer Es pintar con el mismo labial La zona del párpado Para que así pues sea más fácil Y después lo trato de arreglar más bonito Ok chicas Ya rellené todo Y me puse en la línea del agua Un poquito de este jumbo Este Negro Bueno ya tengo ahí los triángulos Lo que voy a hacer es Agarrar mi delineador negro Y vamos a estar haciendo lo que es la Pues la boca Ok Entonces De aquí guíense de la parte de la Pues el abierto de la boca Ok Entonces voy a hacerlo como que Voy a sonreír un poco Y lo voy a pasar hasta ahí Lo mismo aquí Y lo voy a pasar ahí Para que esté así Ok Ahora voy a venir de aquí Y Lo voy a jalar así En la parte de aquí arriba Vamos a Hacer unas líneas De esta manera Bueno ahí ya quedamos Listo Voy a estar haciendo aquí Una pequeña cruz Y ahora Y ahora vamos a estar haciendo una X Ok De esta manera Ah me quedé más chiquita aquí Ok Entonces la parte de aquí Traten de repasarlo bien Así Lo voy a hacerlo fuera de cámara Lo voy a hacer más en grito Para que así se pueda notar Más chiquitas preciosas y bellas Bueno Estoy utilizando este producto aquí Lo compré en Amazon Así que bueno También estoy utilizando otra clase de Ay ¿Cómo se llama? Díganme Bueno esto de aquí Y con esto estoy sacándolo Las partes yo ya puse Así como de líneas Ahora esto de aquí Lo hago con ustedes Así pues para que no se me Haga tan largo el video Y bueno Si quieren más videos No olviden dejar su me gusta Y dejarme pues Si quieren algún maquillaje Pues en especial Para hacer No soy profesional Ni nada por el estilo Ustedes ya lo saben Pero Pues me gusta Practicar Y aventarme cosillas Y bueno Pues a ver si sale bien también Y espero que sí les guste Bueno Esto nomás solamente Lo estoy apretando Listo Ok Ok Bueno pues Ahí ya quedamos Bien cortaditas Nosotras Ok preciosas Bueno entonces voy a estar Utilizando esta brochita De aquí Que es la de silicona La que utilizo Para pegar el glitter Y voy a estar haciendo Bueno abriendo Aquí como si fuese Ahí se me hubiera una herida Ahorita falta decorar Un poquito Lo que es pues El color y todo Para que se vea Un poquito Más real Digamos No tan real Porque no sé Hacer esos efectos Pero Pues más o menos Echando a perder Se aprende Así que Se pon yo Bien profesional Aquí Voy a estar agarrando La paleta De Imagic Que es De colores Así pues Carnosos Digamos Voy a estar Utilizando Este color De aquí Y voy a estar Cogiendo Una toalla Bueno un algodón Un pequeño algodoncito Bueno entonces Lo voy a A voltear Y voy a estar Haciéndolo A toquecito Ok Entonces Eso voy a estar A toquecitos Colocándolo En Toquecitos Encima Lo que es La cosa esta Parece de Ay como se Ya Como le diría Este Parece piel Digamos Chicas Del Body Pai Ese que Es de Yassi Voy a A estar Ahí está Ese Ah Good Body Pai No sé Qué Bueno Le mojan Con un poquito De líquido Agua O lo que tengan O fijador Y con una brochita Voy a empezar A abrir Lo que es El Poquito Poquito Ponerlo Adentro De lo que es Pues El huequito Que hice Con el Con la brocha Ay ¿Cómo se llama? Con la brocha De silicona Y aquí También Salga un poco Nada más Ok Y ya que tenemos Esto Vamos a pasarlo En los labios Y vamos a tratar De Ok Chicas Voy a estar Poniendo Otra vez El producto Esa Ay ¿Cómo se llama? Ese producto Que parece Un Una pasta Ay Pégate El producto Ok Y poco a poco Lo voy a estar Poniendo Aquí En los otros lados Ya lo puse Ok Aquí también Esto va a ser Como que Llevo Llevo cosido Algo Ahí Como que Me cosieron La boca Y todas Las cosas Como si me hubiese Operado Y de ahí Me cosieron Ok Bueno Entonces Este aquí Sería Chicas Agárrense un pedazo De papel Higiénico Blanco Y luego Denle vueltita La cosa Que se va a hacer Así Es que No he encontrado Unas cuerditas No tengo Así que dije Ah Voy a utilizar Esto Luego Solamente Lo pegan En el En la parte De los De los puntitos Que pusieron De esta manera Y así Pues y así Van a hacer Todo Pues así Lo van a hacer Todo Y lo que voy a hacer Es coger Una brocha pequeña Esta de aquí Es la de Imagic Y vamos a estar Ahí a estar Pintando En esta zona Aquí En toda La parte En toda La parte De alrededor De donde Está El papel Higiénico Entonces Ahí se toma Su tiempo Para pues Hacer Todo Esto Que pues Este maquillaje Es fácil Solamente Que quita Tiempo Lo que es Pues algunos Detallitos Como Como estos Ok Bueno Entonces Ok chicas Ya me puse Todo Ahora lo único Que estoy haciendo Son unos puntos Negros En toda Las partecitas De donde está El papel El papel Higiénico Encima Ok Bueno Así Eso Tómense su tiempo Hacer uno por uno Porque se quita Tiempo Me hendigo Me hendigo Maquillaje Pensé Que iba a ser Rápido Utilizando Mi sangre Guardada De hace Cuánto Tiempo Ok Entonces Voy a estar Colocando Con esta Misma Brochita Y voy a Estar Colocándolo Al medio Donde está Lo que es Mi herida Mi Mi corte Entonces Voy a estar Colocándolo Poquito A poquito En las Marcas Chicas De esta Manera Se toman Su tiempo También En las Puntitos De las Heridas Supuestamente Lo van a Estar Poniendo Ok Niños Ok Niños Si les Gusto El Video No Se Dejar Su Me Gusta Y También Compartir Este Video Así Que Nos Vemos Hasta El Video De Mañana